Así se preparan 50 hombres del grupo de intervención de la Gendarmería Nacional francesa en una de las maniobras preparatorias de la seguridad de los Juegos Olímpicos que se celebrarán en París del 26 de junio al 11 de agosto. Para evitar sucesos como el atentado de los Juegos Olímpicos de Múnich del año 1972 en el que murieron 11 israelíes en una matanza perpetrada por un grupo militante palestino, hace 50 años se fundó el Grupo de Intervención de la Gendarmería Nacional francesa. Es una de las unidades tácticas de élite de Francia, responsable de la liberación de rehenes, operaciones antiterroristas y otras incursiones de alto riesgo. París ha estado en alerta máxima desde los atentados islamistas de 2015, en los que murieron 130 personas y hubo cientos de heridos. Los Juegos Olímpicos y en particular la ceremonia inaugural son un reto de seguridad como ningún otro. Con 300.000 personas observando desde las orillas del río y millones más sintonizando por televisión, la ceremonia se celebrará en Barcazas a lo largo de un tramo de 6 kilómetros del río Sena. Las guerras en Ucrania y Gaza han complicado la planificación de la seguridad y el presidente francés, Emmanuel Macron, ha llegado a plantear la posibilidad de descartar la ceremonia en el río y recorrer a planes alternativos. Si on pense qu'il y a des risques en fonction de l'analyse qu'on fera du contexte, on a des scénarios de repli. En total, unos 50.000 policías y soldados franceses protegerán París durante los Juegos con la ayuda adicional de unos cuantos miles de agentes de seguridad extranjeros.